Me vieron a mi partirme el cuero Peleando para ser el primero Pero a ti lo puto se te nota Ahora este vato es al que le toca Me vieron a mi partirme el cuero Peleando para ser el primero Pero a ti lo puto se te nota Ahora este vato es al que le toca Pero todo esto yo me gane Cantando, improvisando en la calle Con mi rap y versos te ilusione Pásame las llaves de mi nave Me subo con mis compas los aliens Ojo triangular ya sabe que ve Lo que ve este vato está en el papel Te lo pone y canta en el CD Mira cabrón ya sabe que es lo que Este vato sea loco y además Si le diste ya no hay vuelta pa' atrás En una de esas te llegan balas Yo por eso no me arrimo vato Solo sigo con mi ritmo nato Con las letras que saco te mato Poco a poco se llenara el banco Yo por eso no me arrimo vato Solo sigo con mi ritmo nato Con las letras que saco te mato Poco a poco se llenara el banco Me vieron a mi partirme el cuero Peleando para ser el primero Pero a ti lo puto se te nota Ahora este vato es al que le toca Me vieron a mi partirme el cuero Peleando para ser el primero Pero a ti lo puto se te nota Ahora este vato es al que le toca Se ganchó y le dio bien feroz Despedazándote como león Me hallaron ayer en la expedición Este niño nació con el don Sé que esa luz es deslumbrante Y no te queda más que hablarle Pero se te va a cortar la voz Cuando entable palabras con Dios Yo sé que es difícil hermano Mucho más cuando eres humano Tienes que viajar primero al sol Para hablar con los reptilianos